Gracias, bienvenidos al tema cubano. Noticias 18. Régimen envía a profesionales a Sierra Leona, pero la cifra no es la prometida a la Organización de Naciones Unidas. El régimen de La Habana aportó 165 médicos para la lucha contra el virus del ébola en Sierra Leona. El envío quedó por debajo de la expectativa de la ONU, pero La Habana tiene comprometido a la inmensa mayoría de sus profesionales de la salud en misiones por dinero en el exterior, descuidando incluso la situación médica de la ISI. Cuando culmine el presente año fiscal, la cifra de cubanos llegados a Estados Unidos de forma ilegal superará fácilmente los 20.000 emigrantes. Esto, aparejado a los que reciben visa permanente de Washington y los que viajan legalmente a Norteamérica y luego se acogen al asilo político, aseguran que más de 50.000 cubanos se reportarán como acogidos por este país tan solo en 2014. Para que se tenga una idea, tan solo por la frontera entre México y Estados Unidos han cruzado ya 14.000 cubanos, lo cual es récord y confirma que Cuba está en pleno éxodo. El anterior gobierno de Panamá intentó sin éxito que la India o un estudio de Hollywood que produce la segunda parte de la película Top Gun le compraran aviones de guerra y demás armamento propiedad de Cuba fabricado en la antigua Unión Soviética y hallado en el 2013 en un buque de Corea del Norte que fue retenido en aguas panameñas por violar el embargo global de armas que la Organización de Naciones Unidas impuso a Pyongyang en 2006 por su plan nuclear. El embajador del régimen castrista de Moscú dijo estar convencido de que América Latina nunca impondrá sanciones a Rusia. Emilio Lozada García se congraciaba así con sus aliados hablando en nombre de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, países con los cuales se identifica en su política exterior. Aliados incondicionales. Increíble. Y hasta aquí la temática cubana en Noticias 18. Continuamos con más. Y en Internacionales comenzamos en México. Residentes y turistas de la península de Baja California comenzaron a salir de los refugios y evaluar los daños causados por el huracán Odil mientras aún llovía y el viento soplaba con fuerza sobre el área vacacional de Los Cabos. El huracán dañó seriamente los vestíbulos y fachadas de varios hoteles dejando ventanas rotas y calles llenas de residuos. Las ventanas del Hotel Westin estallaron en pedazos. A su vez, dos sismos de más de 5 grados de magnitud sacudieron hoy la península mexicana de Baja California con epicentro en una zona aparentemente despoblada y sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños. Pasamos a Argentina y es que la imagen negativa de la presidenta Cristina Fernández ascendió a 43,8% este mes, el porcentaje más alto desde el pasado mayo según un sondeo difundido este domingo por los medios locales. De acuerdo a una encuesta de la consultora Management and Freed, la imagen positiva de Fernández cayó al 26,5%, dos puntos por debajo de la que tenía hace un mes y muy lejos del 59,1% de su pico máximo alcanzado en febrero de 2012. El sondeo publicado por el diario Clarín revela también un fuerte rechazo a la gestión del gobierno ya que 6 de cada 10 argentinos la desaprueban. En Europa, con los aviones de reconocimiento listos, el presidente francés François Hollande dijo que no hay tiempo que perder en la iniciativa global para combatir a los extremistas del grupo Estado Islámico. Las declaraciones del mandatario francés fueron en un encuentro internacional al que no asistieron los dos países que comparten la mayoría de la frontera iraquí, Irán y Siria. Con los recuerdos aún frescos de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, Washington ha sido por ahora la única en realizar ataques aéreos y ningún país ha ofrecido tropas para su despliegue en tierra, pero los aviones de reconocimiento franceses están listos para despegar contra ISIS. Y en Gran Bretaña, luego de confirmada la autenticidad del último video de la barbarie del Estado Islámico, el gobierno británico reunido de urgencia asegura que dará casa a los responsables de la muerte de David Hines, al que ha definido como un héroe nacional. El cooperante escocés es el primer europeo y tercer ciudadano occidental asesinado por el ISIS. Desde que hace un mes comenzaran los bombardeos selectivos estadounidenses en Irak. El primer ministro británico que necesita autorización del parlamento para atacar Irak, ya ha dicho que es necesaria la coalición internacional para hacer frente al Estado Islámico. Y desde España, la joven afgana Zetara de 24 años regresa a su país tras haber recibido el alto hospitalaria en este país, donde fue tratada durante más de dos meses por médicos militares después de que su marido le cortara los labios, la nariz y los pabellones auditivos. El Ministerio Español de Defensa informó que la joven regresará a Afganistán tras finalizar el tratamiento de cirugía al que ha sido sometida en el Hospital Central de la Defensa en Madrid. Zetara constituye un ejemplo más de la violencia de género en Afganistán. Fue vendida a los 7 años, casada a los 9 y madre de su primer hijo a los 11 años. Apple quiere que las tarjetas de crédito se vuelvan tan poco utilizadas como los cheques de papel. Esta semana la compañía anunció el lanzamiento de Apple Pay, un sistema de pagos digitales que permite que la gente pague por compras en tiendas usando sus teléfonos en lugar de efectivo o tarjetas. El servicio que funcionará con los iPhone y el nuevo iWatch tiene el respaldo de varias cadenas minoristas junto con la mayoría de los bancos y compañías de tarjetas de crédito como Visa, Mastercard y American Express. Me encanta esa idea, pero vamos a ver qué nos tiene Broderick Serpa en los deportes. Este abre boca. Suenan tambores de guerra entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. ¿Se iría el portugués? Todo esto lo sabremos aquí y más en Noticias 18 por MiraTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!